El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que el legendario jugador de fútbol mexicano Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez están entre 22 personas sancionadas por supuestos vínculos con una organización de narcotraficantes. El Tesoro dijo en un comunicado que también sancionará a 43 entidades en México, incluyendo a un equipo de fútbol y un casino. Estados Unidos señaló este miércoles que las sanciones son el resultado de una investigación plurianual de la Organización del Narcotráfico supuestamente encabezada por Raúl Flores Hernández. Márquez es una ex estrella de los Red Bulls en Nueva York y el Barcelona y actualmente juega con el Club de Fútbol Mexicano Atlas en Guadalajara y es el capitán de la selección mexicana. Flores Hernández supuestamente operó de manera independiente el contrabando de drogas en Guadalajara, pero mantuvo alianzas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Las acusaciones federales de tráfico de droga contra Flores Hernández fueron devueltas en marzo en Washington y el Distrito Sur de California. El gobierno de los Estados Unidos se refirió a Márquez y a Julio César Álvarez, más conocido como Julián Álvarez, como personas con relaciones duraderas con Flores Hernández, quienes han actuado como prestan nombres para él y su organización y tenían activos en su nombre. Las sanciones congelan todos los activos en los Estados Unidos de las personas y entidades nombradas y prohíben a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos.